La riqueza en Alemania Nunca antes los ricos habían sido tan ricos como lo son hoy. Y en este país, la riqueza nunca se había distribuido de manera tan desigual. Los pobres son cada vez más pobres, según dicen, y los ricos, más ricos. Sin embargo, mientras en el periódico leemos a diario sobre la creciente pobreza en el país, se sabe poco acerca de los muy ricos. Naturalmente el dinero atrae éxito o el éxito dinero. Sí, creo en eso, por supuesto. Lo veo en mí mismo, con las personas que entro en contacto, con quienes antes tal vez no tenía ninguna posibilidad. ¿Quiénes son los realmente ricos en Alemania? ¿Cómo viven? ¿Y qué piensan del país en el que viven? El trato a los ricos en Alemania me molesta porque se buscan los aplausos y es escandaloso. Y de ningún modo hace justicia lo que hacen y contribuyen los ricos en Alemania para este país. Porque en realidad siempre está la impresión de que los ricos son como Tío Rico Macpato, que tienen su bóveda de dinero y allí juegan con sus monedas. Tío Rico Macpato, no. Acaparar, acaparar, acaparar. Ese no es mi mundo. Ganar dinero me gusta, pero no acaparar. Queremos conocer de cerca el discreto mundo del dinero con alemanes multimillonarios, empresarios y herederos multimillonarios. Queremos saber cómo piensan aquellos que están en la cima. Una vez al año en el Hotel Castillo de Kronberg tiene lugar a puertas cerradas uno de los eventos más exclusivos de la República. La revista Manager invita al Salón de la Fama de las empresas alemanas. En pocos eventos en Alemania se encuentran tantos empresarios multimillonarios y altos directivos. Estimados laudatores, queridos miembros del jurado, señoras y señores. Bienvenidos al Salón de la Fama de la revista Manager. Cuando creamos el Salón de la Fama en 1992, queríamos proveer la excelencia, el espíritu empresarial incondicional, contra el desaliento y contra la mediocridad. Hoy comenzamos con Ralf Dumarmut. Su compañía, Unite Internet, tiene un valor de mercado de 11.000 millones y en nuestra lista de los alemanes más ricos, que se ubica con su fortuna particular en el puesto 24 con 4.5 mil millones de euros. Esta noche se han reunido muchos miles de millones de euros en esta cena de gala en el Castillo Hotel. El rostro de la riqueza en Alemania, esto puede observarse fácilmente, es muy masculino. Y el mundo de los ricos, a pesar de que aquí estamos tan cerca, es un mundo extremadamente cerrado. Hamburgo, sede de la editorial Spiegel, a la que también pertenece la revista Manager. Probablemente ningún otro medio mantiene un contacto tan estrecho con la clase alta alemana. Una vez al año, los editores de la revista reúnen información sobre los súper ricos del país. Siguiendo el modelo de la revista estadounidense Forbes, publican una edición especial con una lista de los 1.000 alemanes más ricos. Un trabajo extremadamente difícil. ¿Cuántos multimillonarios tenemos hasta ahora? ¿150 o qué? ¿190? El año pasado teníamos 136, ¿verdad? No, 175. Hay unos 15 más. ¡170! Quien quería estar entre los 1.001 alemanes más ricos de nuestra lista debería tener alrededor de 100 millones. No tiene que tener el dinero en este momento en efectivo en su cuenta. La mayoría de las personas lo tienen en su empresa como activos o en bienes raíces. Pero esta es la lista a partir de la cual se entra a las 1.000 personas más ricas y se está entre los alemanes más ricos. El editor en jefe, Stephen Klusman, está desde hace muchos años en estrecho contacto con los súper ricos de Alemania. ¿Cómo logran llegar a esta lista? Diría que los primeros 150 de esta lista están reservados realmente a empresarios y herederos. Como jefe médico, necesitarías muchos pacientes para llegar a 1.000 millones. Como gerente en Alemania, también es muy difícil llegar hasta tan arriba. En Alemania está la discusión sobre los salarios ejecutivos. Si precisamente los jefes de las 30 compañías más grandes de Alemania no están ganando demasiado. Si se compara con lo que se gana en Estados Unidos o Gran Bretaña o en China, entonces lo de aquí no es nada. Es decir, no llegarían a estar nunca entre los realmente ricos. En Alemania, la tarea de elaborar una lista de los más ricos es particularmente difícil. Y esto no es porque en este país haya muy poca riqueza. De alguna manera, ha logrado construir un enorme imperio en unos pocos años. Una enorme fortuna. Se estima en unos 4.000 millones. Es el súper rico menos conocido de Alemania. ¿No permite que se cuente su historia de vida? Tratan de esconderse de la percepción pública. Eso es común. Todos los súper ricos tienen siempre un problema con, por así decirlo, salir del armario. Sí, esas historias de vida, por lo general, las obtienes en la segunda división, por así decirlo. Ahí siempre hay algunos sujetos que están dispuestos a presentarse un poco al público. Digamos que con el caso del señor Machmayer, etc., no es un problema obtener una buena foto de él, pero el dinero de verdad siempre se mantiene escondido. Por supuesto, los súper ricos tratan de pasar desapercibidos. En parte intentan realmente esconderse. De muchos de ellos no tenemos fotos en nuestra lista. Si se los busca en Google, no encontrarán ni una sola foto. La familia más rica de la república, los Rayman, no se encuentra ni una sola foto de ellos hace décadas. Muchas, literalmente se ocultan porque quieren tener una vida normal, creen que no pueden vivirla como un multimillonario. Al trabajar en esta película, tenemos la misma experiencia. Durante meses nos han rechazado decenas de solicitudes de entrevistas, cancelado a último momento filmaciones previamente aceptadas. Ninguno de los ricos quiere hablar con nosotros sobre dinero. En la metrópolis financiera de Frankfurt tenemos suerte. En un lugar exclusivo a la sombra de los edificios bancarios se encuentra la compañía de gestión de activos Fokam. Fokam gestiona los activos de familias de empresarios alemanes. El director Christian von Beckelsheim nos explica por qué los ricos son particularmente reservados en Alemania. El temor de muchos ricos en Alemania para presentarse en público es porque tienen miedo a ser tomados de forma negativa, lo que lleva también a preguntarse, ¿qué gano con mostrarme en público? No gano nada. Por el contrario, solo podría llamar la atención de un lunático que quiera entrar a robar, o que secuestra a uno de mis hijos. No hay que descuidar eso. Este tipo de temores tampoco son completamente infundados. También está el punto del caso de los herederos, que la fortuna proviene de la época que está en conflicto debido al Tercer Reich, o como se suele llamar, está comprometido. Los realmente ricos de Alemania evitan al público como el demonio al agua bendita. Pero, ¿a qué le tienen realmente tanto miedo? También he hablado con amigos sobre si participarían de esta filmación, y solo he recibido declinaciones, porque la gente dice, otros lo hacen mejor, yo no lo hago tan bien, y tal vez transmita una idea equivocada. No quieren porque dicen, lo que podría perder es mucho más de lo que podría ganar. Después de muchas idas y vueltas con su departamento de prensa, por fin conseguimos una cita con un verdadero súper rico. Michael Otto es el presidente de la Junta de Supervisión de Grupo Otto, y es uno de los 10 alemanes más ricos. ¿Por qué es tan difícil para los ricos en Alemania reconocer su fortuna? Muchos temen que esto produzca enseguida una discusión a raíz de la envidia, ya que, a diferencia de los Estados Unidos, donde el poder y la riqueza se ven de forma positiva, en nuestro caso siempre hay un dejo. Bueno, ¿de dónde hizo su fortuna y cómo llegó a tener su riqueza? Y algunos le temen a eso. Con muchos empresarios, tengo la sensación de que se sienten incómodos con ser ricos. Yo no me siento incómodo, me parece bien. Dirk Rosman tiene orígenes humildes. Su madre manejaba una pequeña farmacia después de la guerra. Su emprendedor hijo aspiraba a llegar más alto. En 1972 tuvo una idea brillante y abrió la primera droguería en Alemania. Hoy es multimillonario. ¿Por qué él se atreve a aparecer en público? Los primeros años, por supuesto, que se trataba de cómo hacer conocido el nombre Rosman, que nadie conocía. Y entonces iba con gusto a algún programa de tercera, a un pequeño talk show o algo así, porque pensaba, ahora puedo dar a conocer mi empresa sin dinero. Pero hace dos o tres años, poco a poco me di cuenta de que tal vez era demasiado bajito, algo gordito, calvo. Mis dientes tal vez tampoco sean los más bonitos, que quizás siempre fui un poco egocéntrico. Antes no lo veía así. Siempre pensé que aparecía en público para dar a conocer a la empresa, pero a todos los seres humanos les gusta mentirse y yo también me mentía en eso. En 40 años, Dirk Rosman convirtió su compañía en la droguería más rentable de Europa. Hoy tiene 55.000 empleados en seis países. Sí, habla Rosman. Hola, señor Schmidt. Tendría una orden de compra para... de BAG. Además, Rosman está activo en muchas otras áreas comerciales y especula en la bolsa de valores. De acuerdo, agregue otros 10.000. Límite 36,75. De acuerdo, gracias, adiós. A esto se suman otras participaciones. La mayor participación tiene un valor de 80 a 100 millones de dólares, dependiendo del precio de mercado, así que se junta bastante. Además, por supuesto de las acciones, en diferentes industrias, enumerar todo eso sería aburrido. Sigue siendo considerado empresariado medio. ¿Cómo es eso? En Alemania es un término demasiado amplio, ¿verdad? Tampoco lo sé. Con 55.000 empleados, ya no eres mediana empresa. Juegas en otra liga. En Hamburgo, en la revista Manager, se seleccionan las fotos para la edición especial. Llama la atención que entre los alemanes más ricos se encuentran muchos negocios familiares del denominado empresariado medio. Una particularidad alemana. No es la única. El tema de portada para esta edición actual es que hubo una verdadera lluvia de dinero para los super ricos de Alemania el año pasado. Aquí arriba tenemos a los Shuffler, a la matriarca y a su hijo, al que ahora le pertenece el 80%, a mamá solo el 20%. Los Shuffler ya están desde hace mucho, muchísimos años, muy adelante en la lista. Tendría que verlo, no lo tengo en mente, pero deben ser unos 20.000 millones, tal vez sean unos cuantos más o menos. Aquí abajo tenemos a la señora Bacheltag, que es la jefa del clan de la familia Henkel, que es hasta ahora la primera y única mujer que formó parte del Consejo de Supervisión de una corporación de las 30 empresas más importantes de Alemania. Por lo demás, son solo hombres. La alemana sigue siendo una economía muy dominada por los hombres. Si uno observa la lista de los más ricos y la compara con la lista de los más ricos de Estados Unidos, en nuestro caso es un dinero mucho más antiguo, empresas antiguas que han existido por décadas. Y en Estados Unidos están todas estas muy jóvenes, Facebook, Google, Snapchat y así sucesivamente. Eso no ocurre en nuestro caso. En comparación con otros países, los alemanes son también muy reservados en mostrar su riqueza. Si nos fijamos, son muy pocos los alemanes que navegan en este tipo de barcos por los alrededores. Por lo general son estadounidenses, rusos, chinos y así sucesivamente. En realidad no mostramos el dinero de esa manera. El súper rico alemán promedio es más bien burgués, rara vez extravagante. Los deportistas, actores y presentadores en este país, a diferencia de los Estados Unidos, solo ocasionalmente aparecen en la lista. En general, se puede suponer con seguridad que la fortuna que aquí valoramos y estimamos, aunque la hagamos con mucho amor y detalle, es mucho más alta. Es decir, en las propiedades, en grandes ciudades metropolitanas, los precios se han disparado tanto en la última década. Mucha gente ha duplicado sus activos en propiedades. Y entonces, si uno comenzó con 5.000 millones, hoy podrían ser 10 o 15. El dinero hace dinero. Mientras que la fortuna de los ricos de Alemania desde la crisis financiera explotó por el valor de sus bienes raíces, acciones e inversiones, la gente común ha tenido que sufrir pérdidas. Incluso los institutos financieros liberales ven ahora un peligro en la desigualdad de Alemania. ¿Cómo juzgan los súper ricos este desequilibrio? El titular del periódico dice, los ricos son cada vez más ricos. Es correcto, los ricos son cada vez más ricos. Claro que es correcto. Pero también está mal. En Alemania, tenemos 20 millones de ciudadanos que poseen una fortuna de entre 100.000 y 1 millón. Así que millones de personas son cada vez más ricas. Y los ricos se hacen aún más ricos, lógicamente porque lo son. A esto también se puede agregar que tienen mucho tiempo, que lo utilizan para aumentar su riqueza. Ahora la señora Wagenknecht diría, repartan su dinero. Entonces le digo a la señora Wagenknecht, también hago algo por el mundo en el que vivo. No soy un parásito, tampoco soy socialista, pero solo puedo hacer algo porque también tengo algo. La historia de Otto también fue de expansión. Su salto de una tradicional empresa de envíos por catálogo a la era digital ha sido un éxito. Más de 120 empresas son ahora parte del grupo. Nos interesa saber cómo ve Michael Otto la discusión sobre pobres y ricos. ¿Siguen comprendiendo los ricos las preocupaciones de los pobres? Cuando se dice que los que están allá arriba no comprenden a los que están allá abajo, yo no me incluiría. Después de todo, yo tampoco he nacido rico, sino que vivimos como refugiados de Prusia Occidental a Hamburgo. Y mi padre también comenzó de cero. De modo que tengo bastante comprensión por las personas que hoy viven en la pobreza. Pero, por otra parte, debo decir que, si ahora en Alemania tenemos cada vez más millonarios, es decir, ciudadanos de clase media con pequeñas empresas, y por lo general estos son los millonarios que construyen una empresa y tienen una empresa, eso me parece estupendo, porque esos son los que crean puestos de trabajo. Para mí esto es importante en la discusión, centrarse en eso y no discutir sobre pobres y ricos. La empresa de Christian von Belstorzheim se asegura de que la riqueza de familias muy ricas pueda continuar creciendo a pesar de tasas de interés cero. Sí, señor von Belstorzheim. Gracias por la invitación. Tal vez para cambiar un poco el matiz. Diariamente, él y su equipo analizan acuerdos de inversión exclusivos de bancos y otros proveedores destinados solo para su clientela acomodada. No, este es un paso donde le presentamos y ofrecemos esto a un puñado de muy buenos clientes y al Focam. ¿Es justo que los ricos de Alemania aumenten sus activos cada vez más, mientras que el resto de la población se queda atrás? El concepto de igualdad en la distribución de la riqueza es un concepto que me cuesta mucho. Yo afirmaría que actualmente nos encontramos en Alemania como nunca antes históricamente y que a la gente por arriba del promedio le va muy bien. Hay que tener cuidado de que la brecha pobre-rico no se distancie demasiado porque no queremos disturbios sociales ni condiciones como en los Estados Unidos o como en América Latina. La compañía de von Bechtolsheim, Focam, es lo que se denomina una multifamily office que se ocupa de los intereses de familias muy ricas y gestiona y multiplica sus activos. Recién a partir de alrededor de 30 millones de euros vale la pena recurrir a una family office. ¿Quién puede permitirse algo así? Bien, está claro que una family office como la nuestra no habla sobre sus clientes. Tenemos, por decirlo así, empresas familiares alemanas de renombre. Esa es nuestra clientela clásica. Alguien que fue alguna vez empresario o que eventualmente aún lo es piensa de manera diferente a alguien que ha pasado su vida como empleado. O son familias que hace mucho tiempo que tienen dinero prácticamente lo tienen en los genes. Y hay familias que se han construido a ellos mismos en la primera generación. Aún están marcados por ese espíritu de superación. Este es, en la mayoría de los casos, otro tipo totalmente diferente de carácter que el que ha heredado. Reiner Schaller parece estar marcado precisamente por este espíritu de superación. En Berlín, en una antigua panadería industrial, se encuentra la sede de su compañía McFit, la cadena de gimnasios más grande de Europa. Reiner Schaller también comenzó alguna vez de bien abajo. Actualmente su fortuna se estima en 250 millones de euros. Originalmente soy de cerca de Bamberg. También nací allí y crecí en un pequeño pueblo y como es en un pueblo, se hacen los deportes que se ofrecen y cuando tenía 15 o 16 años, nuestros modelos eran Arnold Schwarzenegger y Stallone y así llegué a la gimnasia. Después del secundario, Schaller primero se forma como vendedor y entonces se convierte en encargado de tres supermercados. Entonces, decide volver a comenzar. A los 25 años, tomé la decisión de cambiar a la industria del fitness con la idea de ofrecer un gimnasio en el que pudiese ejercitarse cualquier persona, independientemente de su billetera. Esa fue la idea básica y también tenía una gran visión. Quería ser el número uno en Europa. Eso es todo lo que tenía. Ni siquiera dinero. Cerca de su pueblo natal, Schaller abrió en 1997 su primer gimnasio. En su camino a convertirse en el número uno de Europa, utilizó métodos poco convencionales. Y entonces, por supuesto, que para mí fue el gran paso en Wiesberg, abrí mi primer gimnasio con el lema Ahora también en Wiesberg, lo que, por supuesto, atrajo rápidamente la atención como un truco de marketing, ya que los clientes que venían me preguntaban en qué otro lugar estábamos. Y entonces hice el siguiente truco de marketing que decía Próximamente también en Erlangen. Esa fue la piedra angular para ir de Wiesberg a Erlangen y así fue creciendo. Diez años después, Rainer Schaller logró su objetivo. Es el número uno en Europa y continúa expandiéndose. McFit ahora posee 10 empresas de fitness y su propia agencia de modelos. Próximamente, Schaller abrirá sus primeros gimnasios en los Estados Unidos. Convertirse en el número uno es mucho más difícil que seguir siendo el número uno. Y creo que si quieres tener éxito, tienes siempre que tener y necesitas cierto gen de macho alfa. Probablemente el inversor podría escoger una marca y decir, de acuerdo, esta podría ser. Lo encuentro simpático, tal vez para algunos incluso dos pasos demasiado lejos. Quien no quiera involucrarse con nosotros, ¿qué importa? Estoy convencido de que si uno se abre paso desde abajo y entonces puede demostrar el éxito, le será más fácil. Y esto es lo que también percibe el cliente, lo que perciben los socios. Y creo que ese es nuestro caso. Y por eso puedo imaginarme que para muchos de los que han heredado algo o que se hacen cargo de una empresa en la segunda o tercera generación o tienen que hacerse cargo de una empresa, les es más difícil. Pero Alemania es una tierra de herederos. Gigantescas fortunas y miles de empresas se pasaron en los últimos años de una generación a otra. No siempre quieren o deberían los herederos seguir dirigiendo las empresas de sus padres. La sucesión es un tema clave en los ricos de Alemania. Mija Eloto heredó alguna vez la empresa de venta por correo de su padre y la continuó dirigiendo con éxito. Para mis hijos es más difícil porque hoy somos un consorcio con 123 empresas en más de 30 países. Conozco a cada empresa individualmente porque ya sea que estuve en la creación o dirigí las negociaciones para la adquisición. Para mis hijos muchas empresas lógicamente son aún desconocidas. Los hijos de Otto no han querido una sucesión directa. Creo que es importante ofrecerles a los hijos la oportunidad pero no presionarlos y no forzarlos a un rol. Creo que este es a menudo el error que se comete y entonces solo puedo decir que uno destruye a los hijos y a la empresa. solo haremos un punto de venta papá, ¿no? ¿Burbidel? Sí, sí. ¿Y estás algo cansado? Sí, fueron unos días agotadores. No, volveré a estar bien en 10 minutos. Fue mucho bum, 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 bum. A Dirk Rosman también le preocupó durante mucho tiempo la cuestión de la sucesión. Hoy está decidido. Raúl Rosman el menor de sus dos hijos asumirá la dirección de la empresa. Raúl, ¿vendemos mucha lana? Es algo extremo para una droguería. Sí, la tendencia ya ha vuelto a pasar. Fue muy fuerte en 2016 y en 2017 se volvió menos y en 2018 se está estancando. Pero no es lo peor que tenemos si ganamos algo de dinero con ello. Aparentemente, Dirk Rosman tuvo que ayudar para que a su hijo le pareciera deseable el rol de jefe. Entonces, cuando mis hijos se volvieron cada vez más astutos, pensé, no debo hacer ahora como que la droguería solo se relaciona con el dinero y demás. Y les mostré que también hacemos mucho en el campo social. Viajamos a África, etc. Así que siempre les transmití a mis hijos que lo que hacemos no es solo ganar dinero, sino que también asumimos la responsabilidad por las personas. Desde niño quise ser un director. Ese fue mi sueño. Lo sigue siendo hasta hoy. Y entonces siempre pensé, no, no quiero que sea director, quiero que alguna vez esté aquí en la empresa. Y entonces le dije, Raúl, sé director, claro, pero dirigir una empresa tan grande también es emocionante. Así que también lo manipulé un poco. Claro, a menudo pregunta, ¿existe algo de competencia con tu padre? Sí, él construyó la empresa y yo la continúo, pero puede ver lo difícil que se ha vuelto a continuar hoy en día. La fundación tuvo sus propios desafíos, incluso la idea de desarrollar una droguería. Esa ya fue una gran innovación. La lucha por la reafirmación no se ha vuelto menor. En eso también debo ser medido hoy. Vengo de una familia muy competitiva en los deportes. Mi padre y yo podemos luchar entre nosotros jugando al tenis. Sí, existe una competencia deportiva entre todos nosotros. Esto también le ha dado un poco de forma a nuestra visión de la vida, al menos a la mía. A pesar de la competición deportiva, los Rossmann parecen haber encontrado una solución armoniosa para la sucesión. Para mí ya es agotador jugar contra Raúl. Por lo demás, prefiero jugar dobles porque es más apropiado para señores mayores. Ahora estoy un poco preocupado por ti. ¿Estás preocupado por mí? Raúl, no tendría miedo de la herencia. Por eso más bien me pondría contento. Rara vez se trata la herencia de grandes fortunas de una forma tan tranquila como en la familia Rossmann. Christian von Bestonsign conoce demasiado bien de disputas de herencia en familias ricas. Su trabajo es mantener la fortuna heredada de la familia y protegerla de todo tipo de peligros. Mantener una fortuna a través de varias generaciones es increíblemente difícil, ya que se ve amenazada por partición, por herencias, controversias sucesorias, por expropiación, por guerras o sencillamente por embrutecimiento. Y a la mayoría de las familias les sucede algo de esto o una acumulación de todo esto. Un puñado de familias ha conseguido al menos en parte poderse mantener a flote a través de los siglos, pero los que están en la cima van cambiando continuamente. Von Bestolsheim habla por experiencia. Puede remontarse a 900 años de historia familiar. Tengo un nombre espantosamente largo al observar el pasaporte o el certificado de nacimiento. Tengo seis nombres de pila. Lothar, Hugo, Ludwin, Wilhelm, María como buen católico y luego viene también Baron von Mauchermheim llamado Belcholheim. Pero en la vida profesional por lo general me llaman señor von Belcholheim y en la sociedad en general varón o señor varón depende. Varón von Belcholheim es un descendiente indirecto de los Fugger, la familia más rica de la historia alemana. ¿Dónde empieza la riqueza para usted? Si me pregunta ahora a partir de cuándo en mi opinión alguien es realmente rico, entonces diría a partir de una cantidad de tres dígitos en millones. Yo definitivamente no soy un hombre rico. pero me va muy bien y a nuestra familia le va bien y no quiero quejarme de ningún modo. Si ha andado tanto como mi familia entonces la familia históricamente ya lo ha experimentado todo. A punto de quebrar tiempos en que el dinero fluía a borbotones y tiempos en que realmente se perdió mucho. Incluso el pabellón de casa de los von Weston Simon Thuringia al que el varón nos lleva se creía en la familia perdido para siempre debido a la división alemana. La casa fue construida en 1892 como pabellón de casa para mi bisbistío abuelo y estuvo desde entonces en posesión de la familia con un breve intervalo. en 1952 fue expropiado y en 1992 fue restituido y desde entonces ha estado en mi posesión. El pabellón de casa del varón ha sobrevivido a la expropiación y al socialismo sin mayores daños. Actualmente el varón von Bestolsheim posee cientos de hectáreas de bosques en los alrededores e invita regularmente a socios comerciales a cazar juntos. Gran parte de los trofeos en la casa son míos pero también hay muchos de mi padre y también de mi bisbistío abuelo. Allí hay todavía un leopardo al que no le disparé yo sino mi bisbistío abuelo y mis perros le mordieron las orejas. Hoy está bastante reducido en cuanto a su antigua belleza pero de todos modos lo conservé porque sería una pena. En la edición especial de la revista Manager las redes de los ricos vuelven a ser tema. Hay redes más grandes y más pequeñas y hay muchas y a la mayoría ni siquiera los conocemos como periodistas. En la alta sociedad lógicamente existen los pasatiempos típicos carreras de caballos hockey algo de tenis aunque eso ya es un poco de la vieja escuela. Se reúnen en los palcos de los grandes estadios de fútbol porque por supuesto que todos son fanáticos del fútbol ese es un gran tema. Allí también se crean muchas redes y ese es su mercado y allí se encuentran más de estas personas que en lo que se llama una fiesta de ricos. Tonto, tonto, tonto. Sí, está bien. Siempre tenemos a muchos empleados aquí y tenemos a muchos amigos aquí en el palco. Hoy se encuentra Christian Pfeiffer el criminólogo más conocido de Alemania o a veces también viene Jogi Leu o algún político. Mi círculo íntimo de amigos incluye a Christian Wolf y Bettina así que hay mucho movimiento. Reiner Schaller abre un nuevo club en Berlín una nueva marca en su imperio del fitness. Schaller también es ahora parte de una red con celebridades de los deportes los negocios y el espectáculo. Sí, existe una sociedad cerrada a la que no se entra tan fácilmente. Eso es cierto. Naturalmente el dinero atrae éxito o el éxito dinero. Sí, creo en eso, por supuesto. Lo veo en mí mismo, con las personas que entro en contacto con quienes antes tal vez no tenía ninguna posibilidad. Eso, por supuesto, me ha cambiado en muchos sentidos. ¡Hola! Reiner, muchacho, ¿cómo estás? Me alegro de verte. La próxima semana. Felicitaciones, escuché que filmaron. En Los Ángeles y San Francisco la semana pasada, así que ahora va sobre rieles. Dirk Grossman ya no soporta estar en su palco. Él, como de costumbre, quiere celebrar la victoria con su amigo, el multimillonario y fabricante de audífonos Martin Kind. Kind es copropietario y presidente del Hannover 96. Su palco se encuentra en el otro extremo de la exclusiva zona VIP. Hoy por la tarde sabía que ganaríamos. Le dije que si no ganamos él pagaría 10 millones. Esa fue la apuesta, ¿verdad? No, yo no dije eso. Eso lo dijiste tú. Tomémosnos una foto. Dos hombres semi-razonables. Por lo tanto, las redes son importantes para los negocios, pero ¿tienen los ricos la influencia en la política? ¿Puede comprarse en Alemania la influencia política? La influencia que los ricos y superricos pueden hacer valer en Alemania, por supuesto, es el número de empleados que trabajan en sus empresas. Y en esa medida, por supuesto, que alguien que posee una empresa en la que trabajan 100.000 personas o incluso un poco menos 15.000 personas puede ir por encima de las organizaciones empresariales y decir, pueden hacer esa ley, pero eso me costará o les constará. Ese es realmente el mejor argumento. Eso les costará 2.000 puestos de trabajo en la región, pero que haya algunos superricos que llamen regularmente a los ministros o la señora Merkel y le digan qué tiene que suceder, qué leyes fiscales les gustaría, así no funciona en Alemania. Lo volví a poner a la derecha porque aún no sabemos si tiene sentido poner la tipografía a la derecha y se ve mejor. La fecha límite para completar la edición especial se acerca. El artículo clave es el ranking de los 1.000 alemanes más ricos. ¿Qué piensan los mismos ricos sobre este ranking? Estos rankings son un folletín, es decir, descabellados, a veces derivados de las cotizaciones de mercado, pero sencillamente en general de muy poco significado científico. No tengo una buena opinión de esos rankings y es por eso que tampoco quería estar incluido, porque en realidad siempre está la impresión de que los ricos son como tío rico Macpato, que tienen su bóveda de dinero y allí juegan con sus monedas. Que ahora esté en un ranking bien arriba, también en el de los alemanes más ricos, por supuesto que me siento orgulloso de ello. De vez en cuando leo la revista Manager, pero nunca he leído el ranking, ni siquiera sé si estoy ahí, tampoco lo necesito. Tengo otras metas. Rainer Schaller se ha puesto un nuevo objetivo ambicioso. Quiere abrir el gimnasio más grande del mundo en la cuenca del Ruhr. Demirai es japonés y significa el futuro y nos parece que encaja maravillosamente con todo el concepto y la visión, porque lo que queremos hacer aquí es único y nunca se ha hecho. Nuestro objetivo es que sea un centro de referencia mundial. Schaller cree haber encontrado en Oberhausen el lugar perfecto para su proyecto. Aquí ha alquilado un antiguo complejo fabril. Por el momento aquí todavía se producen piezas de acero. Sin embargo, pronto entrenarán aquí miles de clientes. En la cuenca del Ruhr experimentó Schaller su mayor golpe del destino hasta ahora. En 2010, en la Love Parade de Duisburgo, cuyo organizador fue él, 21 personas murieron debido al pánico en masa. 54 resultaron heridas. La causa del accidente aún no se ha aclarado finalmente. ¿Cómo se enfrenta a semejante tragedia a un empresario en el carril rápido? Un evento de estas características te persigue durante toda la vida. Por supuesto que tengo una responsabilidad moral. Yo fui el organizador. Si podría volver el tiempo atrás, por supuesto que lo haría en la medida de la proporción de lo que ocurrió. Pero ahora las cosas no pueden volverse atrás. Ahora hay que tratar de lidiar con ello. La vida de Dirk Rosman tampoco estuvo exenta de contratiempos y crisis. En los años 90 nos habíamos expandido mucho en la República Checa, en Hungría y Polonia. También había especulado demasiado en la Bolsa de Valores y me había ocupado muy poco de la empresa. Y en el 96 de pronto tuvimos 12 millones de marcos de pérdida y a los bancos no les gustó eso, estar tan endeudados y entonces perder dinero. Así que fue muy crítico. Y entonces en el 96 tuve un ataque al corazón. Uf, pero todos saben cuándo en la vida se complica. Y entonces se complicó bastante, sí. Entonces volví todo a cero y también vendí las acciones y pensé, ahora todo girará en torno a sacar adelante la droguería a Rosman. Y eso fue lo correcto. Centrarse en una cosa y no hacer tantas cosas diferentes. Dirk Rosman salió más fuerte de la crisis. Hoy vuelve a especular y como nos asegura, solo con su fortuna privada. ahora veamos dónde está Gazprom. No tengo un portátil ni nada. Siempre lo hago aquí, a través de NTV Tex 254. Gazprom está en 3,75. Ahora ya podría venderlas. Compré 250.000. Entonces, 250.000 por 20 centavos, entonces tendría 50.000 euros de ganancia. Pero no las venderé. A veces sale, otras veces no. Pero lo disfruto y por eso no juego a la lotería, porque me parece aburrido. ¿Puede una gran fortuna ser también una carga? Afirmo que para la mayoría de las personas el dinero, por supuesto, no lo entregarían voluntariamente, sino que quieren aumentarlo y eso también suele ser una carga. Se convierten en esclavos de su fortuna y para ahorrarse impuestos se mudan a Suiza o a cualquier otro lugar. Renuncian a todos sus amigos y así se hacen, por decirlo así, lacayos de su fortuna. Eso a mis ojos es absurdo, mientras tengamos condiciones como las que tenemos en este momento en Alemania. Y estas condiciones son en Alemania tan favorables para los ricos como nunca antes. Hoy pagan significativamente menos impuestos que hace 25 años. Solo una minoría ve la necesidad de huir al extranjero. La propiedad obliga. Su utilización debe servir al bien de la comunidad. Esto se encuentra en el artículo 14 de la Constitución. ¿Cumplen los ricos en Alemania con esta responsabilidad? Me parece importante cuando se tiene éxito, si se tiene la suerte de haber alcanzado cierta prosperidad y haber alcanzado cierta fortuna, tener que devolver entonces algo a la sociedad. En realidad, esto es para mí algo sobreentendido. Mijael Otto es uno de los mayores donadores del país. Él está comprometido con el medio ambiente, la cultura y lo social, pero como la mayoría de los ricos, prefiere decidir por sí mismo en qué gastar su dinero a dejárselo al Estado. Otto, al igual que muchos otros ricos, también ha donado una suma millonaria para la construcción de la Filarmónica del Elba. Los ricos donan con gusto y mucho en Alemania y de este modo realizan una importante contribución para la sociedad, pero rechazan una redistribución de la riqueza con impuestos más altos para ellos. Si las empresas cedieran a todas las demandas que vienen de la señora Wagenest o del partido de izquierda, entonces millones de personas estarían felices y al principio todo estaría bien, debido a que millones de personas tendrían más dinero. Una redistribución, una redistribución adecuada de la riqueza, en todos los sistemas de gobierno que lo han intentado, no ha llevado a una mayor justicia, solo a un empobrecimiento de estos países. Christian von Bestolsheim también considera que impuestos más altos para los ricos serían un peligro. No tengo una buena opinión del llamado impuesto a los ricos por dos razones. En primer lugar, tan solo debido a la terminología de una estigmatización que no deberíamos permitir en Alemania. Y en segundo lugar, el impuesto a los ricos no sirve absolutamente para nada, sino todo lo contrario. Destruirá la columna vertebral de la economía alemana porque los ricos clásicos alemanes son empresariado medio. Esta es la columna vertebral de la economía alemana y si queremos destruirla, nosotros somos los culpables. La edición especial está lista. Todo sigue igual. Los ricos han vuelto a ser unos cuantos miles de millones más ricos. Mientras tanto, el 1% de los alemanes dispone de más de una cuarta parte de los valores activos del país. La mitad de los ciudadanos no posee ningún activo. A pesar del trabajo en esta película, el mundo que está allá arriba permaneció extrañamente cerrado para nosotros. Los súper ricos probablemente prefieran mantenerse silenciosos bajo el radar de la opinión pública, a menos que vuelvan a ser premiados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!